Vamos con más información. Resulta que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, está peleando nuevamente en redes sociales. Hay que recordar que de unos años para acá, el dueño de Azteca y de compañías como Electra, que se venden electrodomésticos, pelea mucho en redes sociales. Es un hombre que dice lo que piensa y se ha dado unos agarrones con medio mundo. Ahora le tocó nuevamente, porque creo que ya había peleado con ella, con la periodista Sabina Berman. Sabina Berman resulta, bueno, primero resulta que alguien arrobó erróneamente a Sabina Berman en una controversia para Denise Dresser. O sea, lo que él estaba diciendo en ese tuit, esa persona, que ya sabemos que siempre hay el acomedido arrobando a quien no debe de arrobar, ¿no? Y metiche. Pues ese metiche fue y arrobó a Sabina y no era para Sabina el comentario. Era para Denise Dresser. Pero entonces, Ricardo Salinas Pliego, pues, se emociona y le entra la polémica y empieza a decir, supuestamente decían que Sabina Berman había hablado mal de Electra. Y entonces, Salinas Pliego le contesta palabras más palabras menos. Le dice, uy, pero bien que cobrabas de ese sueldo, de lo que vendemos en Electra, etcétera, ¿no? Y, este, palabras fuertes le dijo Ricardo Salinas Pliego a Sabina Berman. Te voy a buscar exactamente las palabras que le dijo, porque me parece que fueron bastante, bastante delicaditas. Además, este, dice, dice lo chistoso es que nunca le hizo el feo a los millones y millones que cobró en Azteca. Muchos de ellos salieron del dinero de esa gente que sí compra en Electra, le dijo Ricardo Salinas. Esas personas que usted me confesó que le dan asco. Eso fue lo que escribió el dueño de TV Azteca. Sabina, Sabina Berman no se quedó de brazos cruzados y le dijo, nunca dije tal, usted es el que explota como agiotista a sus clientes, hasta con 300% de cobro de interés a quien compra una camisa, no yo, escribió la periodista. Venden camisas en Electra, ¿no, verdad? Que yo sepa, no venden muebles, ¿no? Muebles. Pero entonces, ¿sí lo dijo o no lo dijo? Es que ya cuando se empezaron a pelear, ya entonces sí. Pero antes no había dicho nada. ¿Denis Dreser o quién no había dicho? Dennis Dreser. Ah, o sea que era contra Dennis. Era contra Dennis, pero Salinas Priego la agarró contra este... Sabina. Con Sabina Berman. Este... Y bueno, pues aquí la verdad, después dijo Ricardo Salinas, bueno, ella cobró 10 millones en TV Azteca. Ahora la pregunta sería, ¿10 millones en cuánto? ¿En un cheque? ¿En todo el tiempo que estuvo? Porque pues al final de cuentas la señora trabajó ahí y pues por un trabajo te tienen que pagar, ¿no? No veo yo cuál es el problema. Pero bueno, por lo visto le cae muy mal Sabina Berman y a Sabina Berman le cae muy mal Ricardo Salinas. Eso quedó muy claro, evidente. Ya no se mandaron más mensajes. Ahora, Sabina Berman es una mujer complicada desde toda la vida. Siempre ha sido una persona que te ve por debajo del hombro. Eso también, sí, 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 es complicada, es complicada Jesús. ¿Cómo ves? No, pues qué mal, ya no le va a comprar en Electra, ahora se va a ir a Coppel. Ahora se va a ir a otra tienda, ¿no?